Hoy 30 de mayo conmemoramos 39 años de la Constitución del Parlamento de Canarias y celebramos todos y todas los canarios y canarias que residen aquí en Canarias y los que están en la diáspora, fuera de nuestro territorio, en el resto de España pero también en otros países hermanos de Europa o de América fundamentalmente desearles un feliz Día de Canarias y recordar también en este día pues lo que hemos pasado, que ha sido un reto para la sociedad canaria, varios retos el COVID conjuntamente con el resto de la humanidad y del resto del territorio nacional pero también un volcán, también un importante flujo migratorio bueno, pues han sido retos que nos han puesto sin duda en tensión pero queremos mirar, tener la mirada del optimismo de nuestra tierra una tierra que sigue luchando por tener una Canarias más justa una Canarias también con un mayor progreso económico en lo que, bueno, esos 39 años sin duda es la historia de un éxito como pueblo también que gestiona sus propios intereses también compartiendo objetivos con el resto de España y con el resto también de Europa, enmarcado en la Unión Europea que también es un grandísimo invento, también para Canarias porque tenemos ahí un reconocimiento importante de nuestra singularidad con otros territorios ultraperiféricos de la Unión Europea sin duda vienen tiempos nuevos en los que tenemos que seguir avanzando en la reconstrucción de La Palma pero también en mejorar nuestra economía en mejorar nuestro progreso y sin duda a esos retos la sociedad canaria los canarios y los canarias van a responder sin duda con lo mejor, con sus valores que son valores de solidaridad valores de esperanza y valores sin duda de canariedad esa canariedad que nos ha hecho un poquito más fuertes en estos 39 años como pueblo, que ha seguido avanzando tanto a nivel poblacional como económico pero también en el ámbito cultural educativo, sanitario que eran unos retos que estaban muy lejos hace esos años pero que hoy están más cerca de tener una sociedad todavía mucho más justa ¡Feliz Día de Canarias a todos y a todas! Sin duda vamos a celebrarlo por lo grande y afrontando ya el 40 aniversario dentro de muy poquito de nuestra autonomía ¡Feliz Día de Canarias a todos!